Quise buscar un mundo sin ti y me fui lejos Y recorrí las calles de un triste universo Le abrí el corazón a cosas que no te agradaban Y me consumió mi mente, mis fuerzas, mi alma Y todo lo demás no me llenaba Mi corazón te añoraba a ti Y puse mi atención en cosas vanas Cada día me alejaba más de ti Quiero volver hacia ti Mi mirada otra vez Llena todo mi ser Sé mi fuerza, mi fe Vuelve a mí tu rostro otra vez Hazme sentir tu amor, tu favor Ven, toma el lugar En mi corazón Fue tan sutil Cómo te fui removiendo Del primer lugar Del centro de mis pensamientos Y todo lo demás no me llenaba Mi corazón te añoraba a ti Y puse mi atención en cosas vanas Cada día me alejaba más de ti Quiero volver hacia ti Quiero volver hacia ti Mi mirada otra vez Llena todo mi ser Sé mi fuerza, mi fe Vuelve a mí Vuelve a mí tu rostro otra vez Vuelve a mí tu rostro otra vez Hazme sentir tu amor, tu favor Ven, toma el lugar En mi corazón En mi corazón Quiero volver hacia ti Mi mirada otra vez Mi mirada otra vez Mi mirada otra vez Llena todo mi ser Sé mi fuerza, mi fe Sé mi fuerza, mi fe Vuelve a mí tu rostro otra vez Vuelve a mí tu rostro otra vez Vuelve a mí tu rostro otra vez Hazme sentir tu amor, tu favor Ven, toma el lugar En mi corazón En mi corazón En mi corazón